Bueno, pues ya estamos viendo. Estamos de nuevo con todos ustedes. Volvemos a recordarlo hoy en la jornada de martes vísperas de la festividad de la patrona de Jerez, la Morena Virgen de la Merced, ya que en la jornada del miércoles esta casa va a realizar un amplio despliegue con motivo, como decimos, de la procesión de la patrona, la renovación del voto de la ciudad por la mañana en el templo mercedario, en fin. Nosotros seguimos adelante y ahora lo hacemos con un tema, un asunto que a mí siempre me gusta tratar, por cuanto da fe de que el vino de Jerez es hacedor de cultura. El vino de Jerez no solo es la expresión enológica, vitivinícola, económica, si ustedes quieren, sino que detrás del vino de Jerez y con nuestro cherry, bueno, camina evidentemente un sinfín de actividades, de actos, de citas culturales, lúdicas, que también le dan sentido y amplían su significación. Uno de ellos, de estos sentidos, es el que evidentemente nos lleva a hablar en los próximos minutos de la edición de un libro que llega, pues amparado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y que lleva por título el pequeño, el gran libro del Jerez, el pasado día 11 de septiembre, si no apunto mal el dato, aquí mismo en el Consejo Regulador de la Bodega San Ginés de la Jara se presentaba el mismo. Un libro muy especial, pero yo no voy a desvelar más que sea su autora, Paula Fernández de Bobadilla, que ya se encuentra con nosotros, quien nos desvele los misterios de esta pequeña, gran obra, de esta gran, pequeña obra. Como se quiera mirar, bienvenida de la viña a la mesa, encantado. Muchas gracias. Bueno, hablamos del pequeño, gran libro del Jerez. Primera pregunta, directa, lógica. ¿Qué es este pequeño, gran libro? ¿Qué es este título? ¿Qué has querido realizar o expresar, mostrar con él mismo? Bueno, tuvimos una reunión con el Consejo Regulador y yo les propuse hacer algo para niños porque la verdad es que era algo que está muy poco cubierto, no tanto como un cuento, sino algo que explicase un poquito toda la historia de por qué Jerez es, por ejemplo, Ciudad del Vino 2014 este año, porque hay muy poca información para niños, quiero decir. Para niños, sí. Antiguamente quizá la gente se criaba más cerca del vino, de las bodegas, de las viñas, pero con el paso del tiempo yo creo que alguna generación se ha quedado un poco descolgada, incluso la mía ya se ha criado quizá un poquito más despegada. Se ha roto ese eslabón de la cadena, ¿verdad? Exactamente. Entonces nos parecía importante, a mí y al Consejo también, recuperar un poco el contacto, porque para apreciar algo y para quererlo, primero lo tienes que conocer. Entonces este libro quiere intentar ayudar a recuperar un poco todo eso para los niños. Es una iniciativa o ha supuesto una iniciativa nueva para ti, es decir, ¿habías ahondado antes en estos campos literarios y para unos lectores tan pequeñitos? Yo trabajo haciendo libros por encargo, entonces el tema de la edición no es nuevo para mí, de hecho soy editora freelance, podría decirse. Y el tema de los niños tampoco, yo ya hice Animal Habitats, que era una aplicación para niños contando un poco sobre la naturaleza y los animales en distintos hábitats, el desierto, la nieve, la sabana, etc. Y luego hicimos también alguna cosa más en esa línea. Y además el año que viene publican unos cuentos míos en Anaya. Ah, bien, 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 algunos libros más en Anaya, ¿no? Ahí, ahí, bien. ¿También con destino los pequeños de la casa? Sí, sí, un libro de historias para niños de seis años, así. Ah, perfectamente. Para... Sí, sí, dime, dime, dime. Perdón, no, no, solo quería apuntar que es que este es un libro que está dirigido a los niños, pero también sirve para las personas mayores, porque está hecho de una manera, es un libro, ya lo dijimos en la presentación, que es infantil, pero no es infantiloide. Infantiloide. Es muy importante el detalle. Me has quitado esa expresión porque me llamó mucho la atención cuando se comentó. Un libro, entendemos que ha tenido su asesoría técnica en la parte, digamos, más propia del vino, de la historia, etc., etc., por el rigor que ello también requiere. Y en lo que es el destino, como decimos, los más pequeños, que también es para compartir con los papis y las mamis o los mayores, también habrá tenido ciertas pautas, ¿no?, porque a los niños hay que saber llegarles, ¿no? Yo creo que es importante... Didácticas, me refiero, claro. Pero, sobre todo, yo pienso que lo importante es que esté cortado de una forma muy simple y muy entretenida. Me parece fundamental. Entonces, hemos intentado meter también toques de humor porque me parece que es una manera muy fácil de llegar a los niños y a todo el mundo. Todo se entiende más y entra mejor si tiene un puntito humorístico o desenfadado y se le quita un poco de hierro al asunto. Ese punto de humor lo ha dado Paula. Ahí hemos estado. Pero la autora tiene... Y la ilustradora, así que hablaremos ahora. La ilustradora es Jimena Mayer, que es buenísima. Buenísima. Estamos viendo las ilustraciones. Bueno, están viendo ustedes imágenes de la presentación, que algunos planos hay, bueno, muchos más cercanos al libro, pero, bueno, se lo mostró nada más que la portada, si es posible, compañeros, si me indican... Indico aquí, ¿verdad?, mientras tenemos el plano, fíjense ustedes, pues, qué ilustraciones tan chulas y tan bonitas, que de por sí es, como decimos siempre, uno de los primeros reclamos de cualquier libro en su portada, ¿no? Lo estamos viendo ya, ¿verdad? Pues ahí están unas ilustraciones que imagino que llegan de la mano, como bien ha dicho, de Jimena Mayer, con la que has trabajado anteriormente. Con Jimena Mayer trabajo... Habitualmente, sí, colaboramos en bastantes trabajos, sí. Bueno, si tuviéramos que hacer una estructura de esta obra, el guión, ¿cómo se configura el mismo? Bueno, la verdad es que es todo más anárquico de lo que parece, al final queda todo muy ordenado, pero en principio lo que se hace es intentar coger y tirar de todas las anécdotas y todo el anecdotario que tiene el vino de Jerez, que es muy extenso y ocupa muchos campos, y entonces vas cogiendo todas las cosas que te parecen interesantes y que te da pena que no se conozcan, y luego metes también las que además se deben conocer y conoce más gente. Y que sirven para explicar, imagino... Exactamente. Es decir, tenemos aquí una introducción, después un poco de historia, un poco de más historia, las bodegas de Jerez en el siglo XIX, pues en cada apartado ir cogiendo esos aspectos, ¿no? Exactamente, un poquito de todo. Luego me hacía mucha ilusión meter la maquinilla, el trenecillo que pasaba por Jerez con todas las botas. Son más que atractivos para los pequeños. Sí, sí, sí. Yo creo que para los adultos también. Es una cosa que me encanta. Nosotros dedicamos hace ya unos años, en la cuarta temporada del programa, un espacio a la maquinilla, como se conocía, y la verdad que es uno de los reportajes de los que nos sentimos más satisfechos porque, bueno, ilustran buena parte de esa historia del Jerez en blanco y negro que yo digo, tan importante para el Jerez sano y para la economía también, ¿no?, de las bodegas. Bueno, pues seguimos hablando un poquito de historia. Dices que anarquico, pero yo veo un índice muy bien... Hombre, claro, no. Anárquico es el proceso. Luego, es todo, se trabaja muchísimo para que quede todo ordenadito y bien. Abarcamos historia. Tenemos historia, tenemos las bodegas como eran antes, en el siglo XIX y como son ahora, por ejemplo. No hay una comparativa como tal, pero sí se puede ver la diferencia muy claramente como los trabajos más manuales antes, las máquinas que hay ahora, pero sí se hace hincapié en que el trabajo sigue requiriendo mucho cuidado y mucho cariño y mucha atención. Igualmente, está la vendimia en el siglo XIX, la vendimia hoy día, se toca también... Los trabajos también, imagino, ¿no? Claro, los trabajos... Las faenas. Las personas que hacen falta para cada cosa, las faenas, los distintos tipos de Jerez, las botas, cómo se hacen las botas, la venencia, se cuenta un poco cómo eran las venencias de antes, cómo son las de ahora. El sistema de Criadera y Solera. Efectivamente. Y luego el anecdotario de visitantes y personas ilustres que han pasado por aquí o que han tenido que ver. Es decir, está prácticamente todo, no está todo. Se abarca todo, todo. Falta, falta. Todavía podemos... Sí, podemos sacar nuevas ediciones. Yo creo que podemos sacar. El pequeño gran libro del Jerez II, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Hay temas, hay temas. La propuesta hecha, ¿no? Sí, sí, sí. También sabemos de la propia rueda de prensa de aquel 11 de septiembre, en la que se presentó el libro aquí en el Consejo, porque el Consejo, como le es propio también, de velar porque todo tiene un rigor, ha estado participando en este libro de una manera muy directa. Bueno, consultas que le realizabas, ellos que te dicen, pues mira, esto concretamente es así o es de esta otra manera. La labor también del Consejo ardua, ¿no? En cuanto a... Bueno, creo que eso lo he puesto bastante fácil, pero vamos... Sí, sí, nos consta también. Por supuesto, tiene el sello de calidad del Consejo, fundamental, porque no es lo mismo sacar esto... Claro que ha habido cosas que han estado ellos ahí, esto no, esto, y toda la razón. Y se queda uno mucho más tranquilo, además. Vamos, el libro, de hecho, está editado por el Consejo. Claro, lo decía César en la rueda de prensa, ¿no? Dice que con rigor, pero también decía, bueno, que tampoco ha hecho... Pero no, pero es fundamental. A mí me parece muy importante que tenga algo como el Consejo regulador respaldándolo detrás. Y qué más. Paula, mira, pues una pregunta además que me llama mucho la atención. Hemos hablado, tío, hemos hablado, perdón, de los padres, iba a decir los títulos, los padres, las madres, la posibilidad también de los adultos, los niños. ¿Es un libro también, si tuvieras que recomendar una lectura para hacerlo precisamente con los adultos y los peques de la mano? Hombre, claro. Sí, es un libro que los niños más pequeños, pues de cuatro años, de cinco años, puedes ver el libro con ellos y van viendo los dibujos. Pueden ir buscando el perrito bodeguero que aparece en todas las dobles páginas. Hay un poco de actividad para ellos que se entretengan. A mi hija de cuatro años lo que más le divierte es buscar el perro. Mi hijo que tiene cinco, pues ya le puedes ir contando un poco más, adaptas el tema a su edad. Y ya si llegan niños más mayores, pues lo pueden disfrutar ellos solos. Y luego yo creo que están muy bien para acercarse al Jerez por primera vez o para todos los que vivimos aquí y se supone que tenemos que saber, pero no sabemos. Y entonces viene muy bien como primer acercamiento. Además es un mundo casi inabarcable. De cuatro años o más de cuatro años es, en principio, se recomienda a partir de esa edad, ¿no? Yo creo que sí, que cuatro años está bien. Para iniciarse, ¿no? Sí. Otra cosa que no quiero pasar por alto. ¿Dónde espera llegar con este libro Paula Fernández de Bovedilla? Es decir, ¿dónde quiere o le encantaría, es su deseo, es su pensamiento, que llegue este libro? A mí me encantaría que ayudase a recuperar un poco la popularidad que tenía antes el vino de Jerez. Y que creo que va por buen camino porque creo que hay una especie de resurgimiento del tema, tanto en el extranjero como aquí. Y me gustaría que formase parte de este movimiento para que no se vea el Jerez, como algo anticuado y viejo, sino como algo que tiene historia, tiene mucho valor, pero además es algo cercano y que está mucho más bueno de lo que se puede imaginar mucha gente que no ha probado. Llegará el Jerez, albeda hecha de la universidad, con libros como este, a la docencia, en los niños. ¿El qué? Perdón. A la docencia arreglada. Que este libro pueda estar en los colegios. Puede, perfectamente. Que quizás es uno de los apartados que nos quedan pendientes, bueno, con todo lo que haya que hacer, evidentemente, por el tema que ya se sabe del consumo y demás, pero sería más que interesante, ¿no?, que en los colegios se pudiera perfectamente tener este libro. Yo creo que sí, que sirve para eso muy bien. Y además, aparte, que, bueno, no es un libro que está incitando a los niños a beber, sino que está explicándoles su cultura y lo que tienen alrededor. Es un proceso de lo más natural y de… Claro, claro que sí. ¿Qué tirada se ha realizado, Paula? Dos mil ejemplares. Dos mil ejemplares. ¿Y dónde podemos adquirirlo? Pues… En el consejo, por supuesto. En el consejo, en su página web. En su tienda, la web. Sí, y luego está en la librería agrícola y creo que estará también en Bomarzo, en la Luna Nueva, en el Árbol de las Palabras y en los libros del laberinto. Y la semana que viene vamos a intentar hacerlo llegar a algunos sitios más. Algunas zonas más, ¿no? Precio, módico precio. 15 euros. 15 euros. Estupendo. Estupendo, pero estupendísimo. Y además, es como yo digo, ¿no? En este libro del que pueden disfrutar todos los públicos, los más pequeños. Hombre, está especialmente dirigido a ellos, pero es donde se explica, bueno, pues en formato muy entretenido, como en la historia del Jerez, que es una misión harto también difícil, que dice mucho de la autora, el resumir tanto, bueno, pues en este libro, ¿no? Como decimos, el pequeño gran libro del Jerez. Paula Fernández Bobadilla, ha sido todo un placer. Muchas gracias, Antonio. Desearle lo mejor con este libro y sobre todo que sea el principio de una saga también de encuentros con el Jerez de los más pequeños, que, como bien dices, nos sirva para unir esos eslabones que, bueno, por multitud de acontecimientos, pues se han ido rompiendo a lo largo de la historia. A ver si así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues vamos a pedirle que se quede con nosotros a Paula Fernández de Bobadilla, dejamos este libro y ahora nos vamos a marchar a conocer una exposición ya concluida, pero, bueno, que ilustra un poco o nos hace ver también el cariño y sobre todo la puesta a disposición de los jerezanos en organizar actos en este año tan especial en el que ejerce Ciudad Europea del Vino. Eso es lo que les pasó concretamente a aquellas mujeres especialmente que inauguraban hace ya a principios de septiembre una exposición pictórica dedicada, como decimos, a Jerez, Ciudad Europea del Vino, organizada por la Asociación de Vecinos Nuevos Tiempos de San Ginés y que tuvo lugar con motivo de las decimosextas jornadas atléticas deportivas y recreativas de esta asociación. Fue como fue una exposición que ya ha cerrado sus puertas, pero que nosotros les mostramos a continuación en De la Viña a la Mesa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como bien ha dicho Manolo, pues es un vino con muy poca acidez, que combina bien con acidez en el plato. Un mismo vino puede maridar con distintas tapas o con distintos menús y un mismo menú puede maridar con distintos vinos para crear unos análisis sensoriales totalmente distintos. El segundo vino es un amontillado. Un vino de estilo, para mí, el de más estilo de los vinos de Jerez. ¿Por qué? Porque es un vino de doble crianza. Es un vino que ha tenido una crianza biológica, que ha sido antes fino y el de cual le ha aportado unas sensaciones organolécticas de lo que es la levadura, de lo que es el velo de flor, como ya hemos visto con anterioridad. ha llegado a pasarse su crianza en fino, ha pasado ese velo de flor a dejar un sitio al oxígeno, ha ido abriendo unos pequeños agujeros en el velo de flor, se ha ido oxidando y le ha dado unas características totalmente distintas. Estamos en un paso entre la crianza biológica y entre la crianza oxidativa. Esta crianza oxidativa se ha hecho de manera natural. que es lo que quiere decir que cuando un vino fino o una manzanilla, que son vinos de crianza biológica, terminan su crianza bajo velo de flor y termina su contacto con la levadura, va desapareciendo ese velo, se va oxidando el vino, va tomando unos colores distintos y unos aromas distintos, y eso pasaría a reponer lo que es la última criadera del amontillado. Lo que quiere decir que es un vino de más de 8 años, que ha tenido 4 años de crianza en fino, más 4 años de crianza en amontillado. ¿Por qué va tomando esa oxidación? Va desapareciendo la flor, porque va evaporando el vino y concentrando el alcohol. Y entonces va tomando una graduación alcohólica distinta que ya no deja que se exprese la levadura. Hay un momento intermedio entre que la levadura le dice adiós al vino fino y empieza a expresarse el amontillado. Este amontillado es un amontillado especial porque es un amontillado de Sanlúcar. Bueno, pues ahí están esas catas magistrales de la mano de Manuel Lozano, de Canamén Aumez, que hemos querido reflejar una pincelerita también en esta sección, que es la propia para estos menesteres, sabor Jerez. Y hasta ahora vamos a dar también la bienvenida, porque continúa, ahora sí, continuamos con la cata en directo, a Paola Medina. Ella es enóloga de William Humberg, más que conocida porque ha estado con nosotros infinidad de veces, todas y tantas como hemos solicitado que así fuera. Así que agradecemos una vez más tu presencia en nuestro programa y encantado de que esté cuantas veces quieras. Paola, bienvenida. Muchas gracias, también agradeceros que contéis con nosotros. Hoy vamos a abordar una cata muy especial. Ya estuvo William aquí de la Viña a la Mesa con su vino As You Like It, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Porque la otra vez no recuerdo si lo producí bien. Y hoy, como decimos, vamos a tener una cata muy especial, una cata que no hemos realizado en estas cuatro temporadas, nos estamos refiriendo o estamos indicando con ello que vamos a hacer una cata de brandy de Jerez. ¿Y por qué? Nos pareció oportuno porque, entre otras cosas, conocimos del cambio de imagen de una de las grandes marcas de brandy de Jerez, nos estábamos refiriendo al gran duque de Alba. Y bueno, fue una excusa, la verdad, que muy placentera decir, bueno, pues vamos a aprovechar el cambio de imagen para que nos lo presenten y también realizamos ya y aprovechamos la cata. Gran duque de Alba, ¿se renueva? Sí, sí. Bueno, aunque es todo un clásico y, bueno, el estilo yo creo que habla, ¿no?, por sí solo. Bueno, pues lo que hemos querido hacer en William San Jambé es manteniendo, pues, el estilo clásico y su personalidad, pues, estilizar, ¿no?, y hacer más cercana, pues, la botella, ¿no?, el producto, ¿no?, que no se quedara en un recuerdo histórico, ¿no?, aunque la botella, pues, se diseñó en 1973, pues, bueno, hemos respetado el diseño, hemos respetado las líneas, pero lo que hemos querido hacer es depurar, ¿no?, y limpiar. El siglo XXI y poquito a poco hay que... Sí. Ni en los años 50 eran las botellas como en el siglo anterior ni como son ahora, ¿no? Sí, es un, pues, una imagen más fresca, ¿no? Sin perder la esencia. Sí, hemos mantenido la etiqueta también, seguimos manteniendo, pues, el lacre porque era parte, pues, del diseño y, bueno, la etiqueta, pues, se ha mantenido, lo único que, pues, que quizás, pues, se ha hecho algo más pequeño y, bueno, el color de papel de pergamino, pues, que tenía, pues, lo hemos aclarado y, bueno, pues, para tener, pues, una imagen mucho más limpia, ¿no?, para enseñar y acercar el duque de Alba. Bueno, hablemos, hablamos de la etiqueta, hablamos también del vidrio, un vidrio, bueno, que va muy en consonancia con los gustos actuales, ¿no?, ese vidrio transparente, transparente. Sí, es un vidrio, pues, transparente y las líneas, pues, quizás se han suavizado algo más, ¿no?, los hombros de la botella y también, pues, pues, la base, ¿no?, de la botella. Lo hemos querido hacer algo más grueso, pues, para que, al mismo tiempo que se estrechaba, ¿no?, pues, también, pues, para realzarla. Uno de los cambios quizás más notorios, Pablo, me corrige, pero llega de la mano quizás del estuche. Sí. Vamos a ver imágenes, lo estamos viendo, del antiguo modelo, lo vamos a ver a continuación y ahora, en este plano, que ya lo estábamos viendo también desde el inicio de esta entrevista, vamos a comparar con el nuevo, pero quizás el cambio más notorio es el del estuche. Sí, bueno, lo primero, pues, que ha cambiado, aparte del diseño, ¿no?, pues, que es un estuche abierto, en el que, pues, el protagonista es la botella, pues, también hemos cambiado el color y, aunque hemos seguido, pues, manteniendo, pues, la imagen del duque de Alba y, bueno, pues, todo el diseño, ¿no?, que había inicial, pues, lo que hemos querido es, pues, mostrar, ¿no?, esa botella, ¿no?, y esa imagen que es más ligera y acercarla también. La verdad es que es muy novedoso, ¿no?, pues, tener un estuche abierto, ¿no?, generalmente, pues, las botellas suelen estar, pues, en estuche cerrado y, bueno, yo creo que es una apuesta también, pues, novedosa. Además, hablamos de una botella, de un estuche, etcétera, etcétera, donde han participado, bueno, en el caso, creo, del anterior, ceramistas de importancia, hablamos de Antoni Cumella, que fue el encargado de diseñar la botella, ¿no? Fue la persona que diseñó la botella, que fue en 1973 y, bueno, aunque el brandy duque de Alba, pues, se lanzó, ¿no?, empezó a comercializarse en 1945, ya en 1973 es cuando, pues, bueno, aparte de cuando cataron y decidieron, pues, darle a este brandy, pues, la notoriedad, ¿no?, de un título nobiliario como es el gran duque de Alba, ¿no?, pues, también, pues, se pensó que, bueno, que este tipo de brandy, pues, necesitaba esta imagen, ¿no?, tan notoria. Y, bueno, afortunadamente, pues, bueno, pues, nos diseñaron esta botella y la verdad es que cuidaron, pues, todos los detalles, ¿no?, tanto el encintado, el lacre y, bueno, y el diseño de la etiqueta. Paola, has hecho un apunte, has realizado un apunte sobre el origen del nombre de la marca. ¿Por qué el brandy duque de Alba? Pues... Porque creo que encierra una historia curiosa, cuando menos. Sí, es curiosa, pues, porque, bueno, cuando se empezó, ¿no?, con el duque de Alba, pues, la gente que estaba en Madrid tenía una estrecha relación con el padre de la actual duquesa de Alba y, bueno, pues, cuando probaron el brandy, pues, la verdad es que le pareció, pues, muy especial y él propuso, pues, que el nombre del brandy, pues, fuera, pues, el del título nobiliario, ¿no?, que poseía, pues, su antecesor. Y de ahí el nombre del brandy duque de Alba. Vamos, de hecho, ahora que, bueno, que el brandy gran duque de Alba, pues, es de William St. Harper, nosotros seguimos en posesión de ese documento, ¿no?, que ratifica el nombre. Desde 1945, que se lanza al mercado, has recibido bastante reconocimiento internacional a modo de medallas, premios, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas algunos que podamos citar? Pues, la verdad... La lista es larga, ¿eh?, o sea que el compromiso... Sí, la verdad es que es muy larga lo bueno, ¿no?, y lo importante es que seguimos manteniéndonos y que seguimos teniendo, pues, cada cierto tiempo, pues, esos premios, ¿no?, que ratifican, ¿no?, que seguimos, pues, manteniendo esa calidad, que seguimos cuidándolo y que sigue teniendo, pues, esa personalidad. Y, bueno, aparte del duque de Alba, también tenemos el duque de Alba X hoy, el duque de Alba Oro y la verdad es que cada vez que lo presentamos a algún evento, a algún concurso, pues... Triunfo seguro. Sí, el último premio fue en Estados Unidos, ¿eh?, fue para el gran duque de Alba Oro. Ah, fantástico. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, en ese sentido porque el brandy yo creo que ha tenido su época de esplendor, pero, bueno, con tantas bebidas espirituosas como hay, pues, la verdad es que... Además, su época de esplendor, si me permite, solo, ¿eh?, porque... Después se ha demostrado que es un gran acompañante para los cócteles y por ahí se están abriendo nuevos caminos. Sí, la verdad es que, no, y además que es una bebida espirituosa, pues, que prácticamente es artesanal, ¿no? En nuestro caso, pues, son destilaciones en Alquitaras, seleccionamos muy bien las Holandas, que son los que más recuerdan, pues, al vino y después, pues, un envejecimiento, pues, muy largo, ¿no? Entonces, son productos prácticamente artesanales y por el sistema de soleras y criaderas, o sea, que... Eso te iba a preguntar porque es un... en el brandy podemos hablar también de soleraje. Sí. Y en este caso se remonta a muchísimos años atrás, imagino, ¿no? Sí, sí, desde sus inicios el sistema de envejecimiento es el sistema de soleras y criaderas, que creo que es lo que le da, pues, ¿no?, el equilibrio, ¿no?, perfecto de ese envejecimiento, ¿no?, de esas Holandas seleccionadas. En este caso es un destilado de vino procedente de uva iren. Sí, de uva iren. Generalmente, los... sí, los destilados, pues, proceden de la mancha, porque son... ahí es donde están, pues, las mayores destilerías, las alcoholeras y demás y... y, bueno, aunque hay casos en los que sí se destilan aparte de uva palomino, pero mayoritariamente es de la variedad iren. Perfectamente. Pues, yo creo que, realizadas estas especificaciones, estas explicaciones, podríamos empezar a realizar propiamente la cata, a abundar en las cualidades organolécticas, para nosotros y para muchos nuevas, por cuanto hemos tratado siempre, ¿verdad?, vinos y no tanto brandies. Sí, además que se suele catar más los vinos que los brandies, ¿verdad? Así que vamos... Para dar un brandy, porque, bueno, así podemos ver, ¿no?, la versatilidad que tiene, que no tenemos que estar... Y dar las explicaciones oportunas, efectivamente, de destilado de vino, que ya es un principio importante. Pues, si te parece, vamos a pedir, por favor, si es tan amable, que nos puedan acercar las dos copas, porque no queremos tampoco ocupar la mesa tanto con las mismas. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a poner una por aquí. Hoy cambia, como ven, también el formato, evidentemente, del cristal. Yo, como suele ser habitual, no he logrado quitar todo el precinto. Y vamos a ver cómo nos damos las trazas. Así, efectivamente. Me encanta ese sonido. Y si me permite, voy a servir. Sí, perfecto. Me imagino que esto con el vino, mucho menos, así está bien, ¿verdad? Sí, así está bien. Verán ustedes que ni os fito en la materia de servir brandy como en tantas otras cosas. Ponemos el tapón, que no pierda aroma, de aquí que se vea perfectamente. Y cuando quiera, yo soy todo óvido, Paola. Sí, bueno, pues lo primero es el color, ¿no? Es un color, pues, caoba oscuro, ¿no? Tiene unos ribetes, pues, cobrizos y anaranjados. Está brillante y, bueno, el color es el resultado, ¿no? De esa oxidación, ¿no? Durante tantos años, pues, a través de los poros, ¿no? De la madera, ¿no? Cuando el público ve este producto final, no se imagina que lo primero de lo primero, estamos hablando prácticamente de un destilado transparente. Sí. Que muchas veces choque. No, hombre, ¿eso cómo va a ser posible? Sí, sí, es así. Sí, la materia prima, ¿no? El aguardiente o la holanda es transparente y, bueno, al igual que pasa con los vinos, pues, a medida que se va produciendo esa microoxigenación, pues, va adquiriendo este color, ¿no? Como el paso del tiempo. El paso de los años, ¿no? Tal cual, ¿no? Tal cual, ¿no? Es el que va aportando el color. En el caso del Gran Duque de Alba, hablamos de un brandy con… Es un brandy que tiene unos 40, bueno, tiene 40 grados de alcohol y, bueno, tiene una vejez media de unos 10 años. De unos 10 años, ¿no? Es un brandy solera gran reserva, porque, bueno, también tenemos que contarles que hay distintas calificaciones en el propio consejo a la hora de… Sí, en el consejo regulador, pues, del brandy hay una clasificación que es de menos vejez a más vejez. Solera, solera reserva, ¿no? Sí, solera reserva y gran reserva. Y solera gran reserva, pues, les hablamos de esa categoría última, solera gran reserva. Te había interrumpido con las cualidades a la vista, que podemos abundar más, Paula. Yo creo que lo mejor es que… Que vayamos ya a nariz, ¿no? Sí. Hay que realizarlo también un poco como se hace en el vino, primero a copa parada y después… Sí, lo mejor es a copa parada, porque como tiene 40 grados de alcohol, pues, lo primero que apreciaríamos… Porque lo movamos un poco, claro. Sí, sería el alcohol. Pues, el fluvio son importantes, ¿no? Y, bueno, es muy complejo, pero, bueno, yo creo que en el tema de destilados de vino, lo que es muy importante es que haya una limpieza, ¿no?, en la nariz. O sea, que sean unos aromas limpios, sean elegantes, que recuerden a esa materia prima, que recuerden al vino. Esas notas, pues, heterosas, ¿no?, de ese vino, ¿no?, que había en origen. Y, bueno, también es muy complejo, pues, porque con ese paso del tiempo y esa oxidación, pues, también van apareciendo esos aromas a maderas nobles, ¿no? Eso iba a decir, yo no sé si un hándicap, digo, pese a que hablamos de una graduación alta, pero cómo no se pierde ese fondo de la barrica o de la bota donde vive durante un número de años tan importante, ¿no? Sí, la verdad es que es como una simbiosis, ¿no?, entre la madera, ¿no?, aunque ya son maderas que son envinadas y tienen mucho tiempo, pero yo creo que sigue estando ahí persistente, pues, ese carácter, ¿no?, vinoso, ¿no?, que envinó previamente a esas botas. También tiene recuerdos a hojas de tabaco. Tenéis una nariz maravillosa, ¿eh?, los enólogos. Bueno, estamos también acostumbrados. Yo intento, pero qué poco educada la tengo. Evidentemente se aprecia la madera y el matiz de tabaco también, ¿eh? Y, bueno, yo, es muy largo y cuando ya se mueve, pues, se observa, ¿no?, que está muy equilibrado, ¿no?, y que esas notas alcohólicas están muy integradas, ¿no?, que son suaves, ¿no? Muchas veces, pues, puede pasar que el alcohol es más importante. Sí, que no hay un primer encuentro, exacto, y después ya... No sale en la nota de tabaco. Y después detrás no hay poco, ¿no? Sí, aquí está muy ensamblado, está... se nota, ¿no?, esa redondez en nariz de... ¿Qué diferencia podemos encontrar, para que la gente también se haga una idea, el público, respecto al Solera Reserva y Solera Gran Reserva? ¿Cuáles son los matices que van saltando de una categoría? La diferencia es el tiempo de envejecimiento. Y ese tiempo de envejecimiento es el que le confiere unas características, pues, a ese aguardiente o a esa holanda. Y haremos que el recuerdo a madera sea más intenso, menos, ¿no? Sí, más acentuado, esas notas a madera, esas notas de, pues, de tabaco, incluso de la cáscara, de frutos secos, ¿no?, pero al final es lo que te confiere, ¿no?, el proceso de oxidación y de envejecimiento, a mayor tiempo, pues, se va concentrando también, ¿no?, pues, pasa como con el vino, ¿no? A medida que va pasando más el tiempo, pues, se va concentrando más, pues, todos esos aromas y también, pues, los extractos. Que siguen el mismo sistema, ¿no?, o sea, si lo hemos dicho, el mismo sistema. También hay una componente que son, pues, las sustancias volátiles, ¿no?, que son las responsables de los aromas, que a medida que envejecen más y también con la selección de las holandas y de los diferentes alcoholes de vino, pues, puede tener más recuerdos o menos recuerdos a ese vino, ¿no? Y esa conjunción de todos esos factores hace que se diferencien, ¿no? Pues, un Brandy Solera que tiene unos seis meses de envejecimiento, el Brandy Reserva que tiene un año y, bueno, el Gran Reserva que tiene que tener como mínimo tres años. ¿El sistema de crianza es único también, no?, en licores, en licores, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, es único, es único. También te condiciona, pues, que, bueno, pues, que tienes, pues, una cantidad de Brandy envejeciendo, pues, que, bueno, son cantidades considerables, ¿no?, pero son la clave también, pues, para que haya una continuidad, ¿no?, y una movilidad. Claro, una estandarización de la calidad. Sí, porque muchas veces, sí, se pueden tener otro tipo de bebidas espirituosas, tipo Brandy, pues, que la crianza es estática, o sea, se envejece durante un tiempo y, bueno, se saca y… Y tal cual, sí, y tal cual. Y sería la añada, ¿no?, o el estilo de añada en los vinos, ¿no? Sí, 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 en este caso es una crianza dinámica, que es lo que le confiere, ¿no?, pues, todo este tipo de aromas. Yo creo que lo podemos probar, ¿no?, porque… Sí, sí, vamos a probarlo ya, porque estamos… Lo estamos resistiendo. …deseando, deseando. Bueno, la entrada en boca es muy aterciopelada, es muy suave y yo creo que es muy expresiva, porque se demuestra, ¿no?, se… bueno, más que se demuestre, este Brandy muestra, ¿no?, fabroso, sí, de madera, o sea, los alcoholes son muy suaves, o sea, no sale excesivamente el alcohol, sino que es muy aterciopelado, el paso es muy agradable y… Tiene una especie de, como, vamos a ver, no un toque dulzón, pero… Es dulce, es dulce, vamos, dulce, tiene… Tiene su concentración, ¿no? Sí, tiene unos 17 gramos litros de azúcar. Es de los Brandy de aquí de Jerez que tiene menos cantidad de azúcar. De azúcar, ¿no? Sí, pero, bueno, yo creo que está muy equilibrado, ¿no?, para aportar esa acidosidad en la boca y, bueno, y encontrar también, pues, ese equilibrio con… ¿Y qué recuerdos nos puede dejar? A mí me ha dado algunos, pero no quiero ni decirlos porque no sé si se dan, pero… Sí, pero el tema de las catas, ¿no?, y de los aromas y sabores es algo que es muy subjetivo. O sea, que valen todas las opiniones, valen todas las opiniones, pero principalmente yo creo que se muestra, pues, esos frutos secos, también esas maderas, ¿no?, esas notas acetales, ¿no?, de los barnices, más que acetales. Y yo creo que muestra, ¿no?, prácticamente, pues, esas hojas de tabaco, pero no de las secas, ¿no?, cuando uno abre una caja de puros y está… Totalmente, sí. Totalmente. Paola, llega una de las preguntas siempre cuando hablamos de los vinos del maridaje, ¿no?, con los vinos. En el caso del Brandy, ¿qué podemos indicar al respecto? Pues, yo creo que en ese sentido tenemos que ser más abiertos, o sea, no nos podemos quedar en… Hay que tener apertura de mente, ¿verdad? Sí, y además que es un producto de calidad, pero ya hablo, pues, por todos los Brandy, ¿no?, pues, que tenemos que considerar que hacer un producto de calidad, pues, puede formar parte no solo del final, ¿no?, de una comida y lo clásico, ¿no?, yo creo que en el tema de coctelería, pues, da muchísimo juego, da muchísimo juego. Y, bueno, también incluso, pues, como cóctel de aperitivo, ¿no? Yo creo que la clave es jugar con las combinaciones, ¿no?, porque muchísimas veces se han hecho propuestas de cócteles que respetando ese carácter de, pues, o del vino, cuando se habla de coctelería puede ser cualquier producto, pero en el caso del Brandy, jugando con la conjunción, ¿no?, perfecta, se puede saborear y no debe de estar, creo yo, que excesivamente, ¿no?, adornado, acompañado, se puede… Bueno, y todo ello sin abundar su aplicación directa en la propia gastronomía o en los platos, postres, etc., etc., ¿no?, o en la cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues… Que es un gran acompañante. Un gran acompañante. Bueno, y el gran duque de Alba, ¿dónde llega hoy día? ¿Dónde lo tenemos? Pues, la verdad que… Prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí, porque a nivel nacional tenemos, pues, bueno, una gran distribución y somos muy conocidos y a nivel internacional, pues, igualmente. Son de las marcas, pues, que afortunadamente, pues, ha llegado, pues, a los 80 países a los que actualmente, pues, exportamos. Pues, fíjense ustedes, cinco estrellas por el Spirit Journal, también 98 puntos sobre 100 en la Wine Enthusiast Magazine. En definitiva, estamos hablando de uno de los grandes brandies de Jerez, una de las grandes marcas, sin duda alguna, y, bueno, que siguen haciendo grande el nombre de nuestra ciudad, allá donde va una de estas botellas, como decimos, con nueva imagen, con nuevos brillos. Paula Medina, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Nosotros, si te parece, mientras damos paso a publicidad, brindamos y saboreamos este exquisito brandito, ¿te parece? Pues, perfecto. Muchas gracias. Felicidad y continuamos. Felicidad y continuamos. Felicidad y continuamos.